¡Aplausos! Buenos días. Su acierto para que la transición en Galicia haya sido un éxito justificaría por sí solo que yo viniese a esta presentación a aplaudirle. Pero para mí, venir a aplaudirle no es lo más importante. Por lo que realmente vale la pena escucharle, es porque está aplicando una forma de gobernar que yo echo de menos, muchísimo de menos, en la política nacional. Estas semanas lo hemos visto con profusión. El gobierno central está siendo un gran gobierno, pero no para los españoles. Lo está siendo para las minorías independentistas, y para las minorías populistas, a las que hace un código penal a su medida, desarmando el Estado y eliminando el delito de sucesión. Lo puede ser también para los malversadores, a los que está abriendo las puertas a modificar también la ley en su beneficio. Lo está siendo para los ocupas, contra los que no es capaz de actuar con agilidad suficiente. O lo está siendo contra los agresores sexuales, que se están viendo más beneficiados por una mala técnica legislativa, que además, de momento, se empeñan en no correcir. Un gobierno que suma disparate tras disparate, crisis tras crisis, no es un buen gobierno para la mayoría de los españoles. Frente a eso, yo reivindico una forma de gobernar, la que sí aplica nuestro protagonista en el día de hoy. Frente a un gobierno que insulta y que confronta cada día, Galicia representa un modelo de entendimiento y de moderación. Frente a un susto y una ocurrencia diaria, Galicia representa estabilidad y certezas. Frente a un gobierno que socava las instituciones, Galicia es garante del respeto institucional. Frente a un gobierno que se niega a bajar el IVA de los productos básicos, más del 15% han subido los alimentos, Galicia ha equiparado a efectos fiscales las familias de dos hijos a las familias numerosas. Y ofrece ya, desde el inicio del curso, educación gratuita a todos los niños desde que nacen hasta los 16 años. Y frente a un gobierno que se niega a ajustar el IRPF a rentas medias y bajas para acomodarlo en inflación, Galicia ha actualizado el IRPF para todos los que cobren menos de 35.000 euros con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2022 y ha bajado el primer tramo del impuesto a la renta del 9,4 al 9, que es ya la cuarta rebaja en los últimos 8 años. Y frente a un gobierno que se inhibe en la defensa de nuestras dos lenguas en Cataluña y que ni siquiera pide que se cumplan las sentencias, Galicia es un ejemplo de bilingüismo cordial y de respeto. Y frente a un gobierno que no es capaz de ejecutar los fondos europeos y sigue sin aprovechar ni permitir que otros aprovechen esta oportunidad de reactivar la economía, Galicia es diligente en la gestión de los fondos y lleva ya comprometidos más del 90% de los fondos estructurales y el 75% de los fondos reales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!